La asesoría esta mañana con el abogado Manuel Solorzano. ¿Cómo está abogado? Bienvenido. Bien Mayra, buenos días y saludos al auditorio. Hoy vamos a platicar de reconocimiento de paternidad. ¿Qué tanto se da en nuestra sociedad? Se da poco, pero yo creo que es muy común. Aquí aclaro que este juicio se utiliza o se necesita para hijos nacidos fuera de matrimonio. ¿Qué es la paternidad? La filiación que nace de ascendientes a descendientes. En español, padre a hijo o madre a hijo. El problema se da cuando una mujer concibe a un niño sin estar casada y el padre no se quiere hacer, ahora sí que reconocerlo y ser responsable, de ese niño, entonces es cuando se emplea este juicio. Eso es cuando se llega a dar. Porque ojo, ¿qué pasa cuando una mujer, y eso es muy común, imagínese los paisanos en Estados Unidos y que la mujer sale embarazada? ¿Y se va? No, pero el señor está en Estados Unidos, o sea, ni siquiera pudo haber estado. Ah, ok. Y entonces tienen un hijo, pero se presumen hijos de matrimonio, los nacidos en el matrimonio. Entonces ahí la mujer sí puede ir con su acta de matrimonio, sin que vaya el señor, y lo va a registrar con los apellidos del papá, aunque no sea el verdadero padre. Entonces también ahí se da, el juicio de paternidad se puede dar para desconocer a un hijo. Por ejemplo, en este caso, un paisano que está en Estados Unidos, la esposa aquí, por lo que sea, tuvo un bebé, y se lo adjudica a esa persona, él sí puede decir, espérame, un momento, no es mi hijo, por eso yo no lo reconocí. Y no puede ser mi hijo, puesto que yo estaba en Estados Unidos y mi esposa en Guadalajara. Entonces, ¿de dónde salió? ¿Y esto se hace hasta que es menor de edad el hijo? No, aquí no hay término, Mayra, se puede dar en cualquier momento. El único requisito que sí se da es que el juicio de paternidad solo puede ejercitarse en vida de los padres. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, una madre soltera registra a su hijo como madre soltera y le da flojera y no ejercita la acción de paternidad para que el verdadero padre reconozca a su hijo. Y lamentablemente el verdadero padre fallece, ese niño se va a quedar sin poder saber que es el padre. Pero, ojo, solamente que pase determinado tiempo y el niño sea mayor de edad. Porque en este caso no se le puede exigir. Digo, tenía cinco años, no tenía la facultad de decidir si demanda o no demanda. Porque la pregunta es, ¿quién puede demandar el juicio? Lo puede hacer la mamá para que el pretendido padre reconozca a su hijo. Puede hacerlo el hijo por medio de un tutor o de la Procuraduría para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, que les recomiendo que un día los inviten porque tiene una amplia gama. O lo puede hacer el hijo cuando ya es mayor de edad, mayor de 18 años. Pero la ley eso sí nos habla, solo en vida del pretendido padre. O bien, cuando murió siendo menor de edad, me parece que da un plazo de dos años para ejercitar ese juicio. Cumplió 18 años, cumple 20 años el niño, bueno, ya el adulto, ya no va a poder ejercitar esta acción. A ver, cuando ya es adulto el hijo y hace este procedimiento, ¿va a ser únicamente por el apellido? Sí, claro. ¿Ya económicamente ya no podría recibir o sí? Sí, porque recuerde que los alimentos se dan una vez cumplidos 18 años, cuando sigo estudiando. Y es top hasta los 25 años. Si entra, por ejemplo, a medicina, que tarda cinco años la carrera, más un año de servicio social, más la especialidad, pues inclusive se va a llegar y no va a terminar la especialidad. Bueno, la especialidad no incluye, pero el año de servicio social y la carrera se incluiría. Y todos esos años que no se le pasó una pensión, que no estuvo al pendiente, ¿cómo se reparan todos esos daños? La corte ha establecido ciertos criterios de alimentos caídos, pero son muy difíciles porque la corte dice, bueno, lo exclusivo para comer prácticamente. Entonces, es mínimo. Yo sí recomendaría al auditorio que si tiene este tipo de pendientes, que no deje pasar el tiempo porque los alimentos caídos... Es más, me voy a salir del tema, pero aquellas madres que ahorita dicen muy luchonas, yo saco adelante a mi hijo, cosa muy loable y muy común en nuestra sociedad, que luego quieran hacerlo, valerlo atrasado, va a ser muy difícil. Entonces, si lo hacen, qué bueno que sea con conciencia, pero que luego no quieran recuperar el tiempo perdido, porque va a ser muy difícil. A ver, ¿cuáles son los pasos que debe seguir esa mamá soltera y que quiere interponer este juicio? O también un padre que se lo adjudicaron al niño, que es lo mismo, y que quiere desconocer. Pero ojo, lo que no se puede, Mayra, es... Usted hablaba, por ejemplo, de una madre soltera, se casa con un hombre y ese hombre dice, no, yo quiero reconocer a tu hijo. Y le da su reino. Y le hace un acta de reconocimiento. Eso sí no se puede, que luego se divorcie, se separe, se bronquíe y luego diga, pues yo no soy el verdadero papá. Eso ya no se puede. Cuando yo reconozco a alguien, no puedo revocarlo. Esa es, ya no hay marcha atrás. ¿Quién sí podría? El niño o bien el verdadero padre decir, no, no es tu hijo, es mío. Pero ¿qué pasos hay que seguir? Que también se da, que el verdadero padre aparece y quiere. ¿Qué pasos hay que seguir? Bueno, aquí queda mucho en conciencia, porque difícilmente, lo ideal sería tener la prueba de ADN previo, no me sé las siglas, ha sido de ciburnoqueico o algo así, que me disculpe el auditorio el nombre técnico, pero le llamamos ADN. Lo ideal sería eso, tener esa prueba de ADN para poder saber si es el padre o no. Pero si no, es contratar un abogado, porque hay que seguir un juicio civil ordinario, y en donde desde el principio ofrezcamos las pruebas. ¿Qué pruebas pueden ser? Por ejemplo, si el pretendido padre, el novio, cuando se pede, si pagó consultas del ginecólogo, pagó el parto, tiene fotografías. Esas son pruebas que sirven para acreditar, no fallecientemente el vínculo, testigos. Pero la prueba madre va a ser el ADN. Para la gente de escasos recursos, puede auxiliarse del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Para la gente que, según la criterio de trabajo social, sí tenga recursos, van a tener que ofrecer la prueba pericial, y en esa prueba pericial, la parte actora designa un perito, el juez designa un perito auxiliar, y la parte demandada podrá designar su perito, y es cotejar los peritajes, con prueba de saliva, me parece, o antes era de sangre, donde se toman las muestras. Y obviamente aportar todos los hechos, ¿verdad? Todos los hechos, cuándo comenzó la relación, por qué se imputa que es el padre, o sea, todo ese tipo de relaciones es una demanda en forma, y seguir el juicio. Y también pueden demandar en ese mismo juicio los alimentos definitivos. ¿Puede ser en el mismo juicio? Sí, antes los alimentos se pueden generar provisionales y definitivos. En este caso no, porque todavía no se sabe si es el padre o no. Pero, ojo Mayra, no lo más puede ser por cuestiones de alimentos. ¿Qué tal si hay herencia? También puede ser en ese sentido, en una herencia, también llevarla. Y una recomendación es que sí se asesoren de un abogado, porque es un juicio complejo. Y también le digo a los varones que luego se les hace muy fácil, no contestan demanda, no asisten a la prueba. Bueno, ya existe jurisprudencia de la Corte, que si no me hago el examen de paternidad, se presume que es mi hijo. ¿En la primera de que no vaya? Se van a pedir los peritos que se fije una fecha, para que ante la presencia judicial se tomen las muestras de saliva o de sangre. Y si no asiste a esa toma de muestras de saliva o sangre, según sea el caso, entonces se va a presumir que es su hijo. Ya no va a haber necesario de desahogar la prueba. Pero luego, si no voy a la prueba, es de que no hay un interés, de que no quiero y también puede ser un largo tiempo de que no le pase nada, ¿no? Bueno, pero no, no, es que si no va una, se la notifica y no va, se va a presumir que es su hijo y el juez tiene que dictar una sentencia, diciéndole, el niño fulano de tal es hijo de su tano, y por lo tanto que se mande a hacer el acta de reconocimiento derivado de una sentencia. Y ya no necesitan ni firma, ni que él vaya, nada. Y a partir de ahí ya se generan alimentos, los derechos sucesorios, y en fin, todo el trámite. ¿Y si ya no quiere el tema de darle dinero, si no se paró la prueba, tampoco va a querer dar dinero? ¿Ahí ya sigue ese mismo trámite? Bueno, pero es que ya con una sentencia que fije alimentos definitivos, si no da dinero ya se le podrá embargar. Acuérdate que el salario sí es embargable para casos de alimentos, si tienes propiedades se le puede embargar una propiedad, e incluso si sigue en su negativa de dar injustificadamente, pues creo que ya es un delito que se podrá seguir una acción penal, y hasta la cárcel irá a dar por no dar alimentos. Siempre platicamos del desgaste que puede traer juicios y procedimientos de este tipo. En este caso, si son muy largos, ¿si va a gastar mucho la persona, la mamá soltera, para que el padre reconozca a su hijo? De entrada, la prueba pericial, según mis nervios, a las últimas que yo llevé andaban entre 20 y 25 mil pesos el examen, o sea, si es caro. Y si nos vamos, te voy a platicar un juicio de paternidad que yo llevé en Ocotlán, como la ley del arancel para abogados nos marca mínimo 11 mil pesos, máximo 300 mil, me acuerdo que sí condenaron al señor a pagar 150 mil pesos de gastos y costas, por el juicio. Es decir, la señora nos contrató a nosotros para demandarlo, se fue al juicio, no se presentó al examen, se presumió que es su hijo, y tuvo que darle alimentos, y a nosotros lo condenaron a pagar por honorarios 150 mil pesos. O sea, le salió bastante caro al señor el no haber sido responsable, porque, ¿qué puede hacer un varón para evitar este problema? A ver, proponerle a la madre, pagámonos una prueba de ADN en lo económico, y si es mi hijo, ir a hacer un acta de reconocimiento. Recordemos que está el acta de nacimiento, que la mujer lo pudo haber registrado como mamá soltera, pero con posterioridad puede haber un acta de reconocimiento, y no meterse en este relajo del juicio, porque creo que por humanidad, el padre sí se tiene que ser responsable de sus actos, primero darle el apellido a su hijo, y segundo darle alimentos, o sea, no es una limosna, no es algo potestativo, es una obligación que hay que cumplir, y un derecho para también continuar esos vínculos paterno-filiales, es decir, convivencia, custodia y estar al pendiente de mi hijo. Los juicios se pueden llevar si el varón no está en nuestro país, está en el extranjero, de igual manera, este tema de los paisanos que dice, ¿qué tal si es al revés? Viene y se va y no reconoce al hijo, pero tiene la certeza la mujer de que... Sí, que así es bueno. Sí se puede llevar, y el problema va a ser el emplazamiento. Si la mujer sabe dónde vive en Estados Unidos, por medio de una carta rogatoria del Servicio de Relaciones Exteriores, cuando desconocemos el domicilio de un demandado, la ley prevé un procedimiento de emplazar por edictos. El problema es que sí es costoso. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda? De seis meses a un año, sentencia de primera instancia. Ya si hay apelación y amparo, pues se nos puede ir otro año aproximadamente. Bien, tema complicado. ¿Número telefónico, cualquier asesoría, abogado? Sí, el de la oficina es el 35609670, 35609670, y le mando un sobrino a mi sobrina, saludo, Samia de Veracruz, que hoy cumple años. Samia, felicidades. Gracias, abogado. Gracias a usted. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos.